¿Cuánto tiempo duran los espermas en la vagina? La duración del semen en la vagina puede variar dependiendo de muchos factores, entre ellos el más importante es la ovulación. De forma general, cuando las mujeres ovulan, alcanzan un pH más alcalino de alrededor de 7.5. Es así que los espermatos bebés pueden durar entre 2 y 5 días a ese nivel. Es importante el uso del preservativo para evitar embarazos.